La compañía de smartphones Vivo entrega estas recomendaciones para que usted haga un buen uso de su celular. Los celulares modernos no necesitan que usted los cargue durante toda la noche, lo que sí debe evitar es que la batería baje a menos de 10 o 20 por ciento. Además, procure comprar celulares con batería de larga duración para evitar tener que cargarlos a cada rato. Meter el celular a la nevera cuando se recalienta es un mito porque puede generar daños a largo plazo y acortar la vida útil. Lo que debe hacer es evitar poner el celular cerca de una estufa, una plancha y otras fuentes de calor. Un error es utilizar accesorios de cualquier marca o genéricos porque cada celular viene con los accesorios con unas especificaciones, así que lo mejor es usar el cargador, los auriculares y demás accesorios originales que vienen con el celular. No deje que la memoria de su celular se llene o supere el 75 por ciento. No solo le puede jugar una mala pasada cuando necesite almacenar algo, sino que lo pone lento y puede afectar algunas de sus funcionalidades. Si su smartphone sufre algún daño, llévelo a los técnicos autorizados por la marca. Seguramente en el manual de instrucciones viene la lista donde contactarlos. Además, revise si puede pasarlo por garantía. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. ¡Gracias!